Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Los reciben con cariño Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrender a Dios su bien Con el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrender a Dios su bien Con el más grande tesoro Tutaina, tuturumas Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumas Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumas Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumas Tutaina, tuturumayna Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Tutaina, tuturumas Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumas Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumas Tutaina, tuturumayna Tutaina, tuturumayna Gracias.